Estos son los sabores octagonales que hacemos aquí ya son en piel de mula y ya son los redondos tiene un sonido muy parecido pero... cambia un poquito, miren este vibra un poquito mas y este es el sonido mas firme los son con amarre de piel y de nuevo tamaño todos los clases amores y temas